¿Cómo te sentiste vos? Bien, bien, ¿no? Como yo dije al llegar acá a Lanús, dije que podía cumplir cualquier puesto. Bueno, se vio en el primer partido ya que comencé jugando de volante por derecha, luego hicimos con tres en el medio, un enganche, luego pasé de lateral. Al final. Como dije, en cualquiera de esos puestos me siento bien y lo demostré el sábado en el partido contra Colón. Me gustó el primer tipo, metiste tres, cuatro pelotazos cruzados de derecha e izquierda importantes. Se notó la pegada tuya. Sí, no, claro, eso es lo que me pidió el técnico, que me esté bien sobre la raya y cuando tenga la pelota que lo busque a Regueiro o a Valery. Trate de hacer eso, luego en el segundo tiempo creo que perdimos un poco esa virtud de tener un poco la pelota y cambiarlo de frente. Ellos lo que hicieron fueron a jugar al error nuestro, consiguieron el gol y se cerraron bien al principio. De lo que te habían dicho, a lo que viviste los primeros 90 minutos en el fútbol argentino, ¿qué te pareció la liga argentina? Porque a mí me parece que el fútbol argentino está equilibrado pero para abajo, que no hay el nivel de otros años, pero vos desde adentro ¿cómo lo viste? No, 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 como yo dije, el fútbol argentino es mucho más rápido que el fútbol paraguayo, ya que se juega un toque, dos toques. También el fútbol paraguayo puede tener un poco más de contención, un poco más de tres, cuatro pases por el pie, pero acá no, el fútbol está muy rápido, muy competitivo, sabemos que todos los equipos se prepararon bien, lo demostraron y bueno, nosotros esperar ahora a tratar de conseguir los tres puntos acá en Caxa y luego pelear lo más alto posible. Y encima viene un técnico importante, ¿no? Con un equipo importante como Oñú, un partido que es muy difícil, aunque juegues en casa. Sí, lo demostró contra Independiente Juan Don Caza, que es un equipo que va a pelear el campeonato también, tiene un técnico fantástico que el Tata, todo el mundo lo conoce, estuvo con la selección de Paraguay, lo demostró en el último Mundial y bueno, nosotros a tratar de tener todos los resultados, hacer lo nuestro y tratar de dejar los tres puntos acá en Caxa. Gracias, Víctor.